Dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para dar a teados como antiguo, pero yo he robado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Una lectura muy conocida, muy predicada, aleluya, de lo que yo creo que el Señor nos va a ministrar en esta tarde por medio de su palabra, aleluya. Vemos un poquito más el relieve, aunque te lo dice en plural, Jesús dice...